Ven y compra este Jeep Renegade 2017. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Controles de audio en volante dirección. Control de tracción. Control de estabilidad. Sistema antibloqueo de frenos. Entrada sin llave. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Arranque sin llave. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Desempañador trasero. Radio AM FM estéreo. Seguros eléctricos de puerta. Reproductor MP3. Ventanas eléctricas. Bolsas de aire de pasajero. Asientos deportivos. Computadora de viaje. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.